Tras tres días de actividad en el grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, los locales México llegaban con mucha incertidumbre al partido de vida o muerte ante Venezuela. Como preámbulo a este encuentro, Puerto Rico había vencido a Italia nueve carreras a tres y de esta manera le daba vida a la novena de Edgar González, que primero que nada debía conseguir el triunfo. Con la afición metida al 100 con el equipo azteca, México fue comandado por el lanzador derecho Luis Mendoza. La pizarra llegó a estar a favor de los locales ocho carreras a uno y de a poco el relevo volvió a recibir carreras. Al final México consiguió el triunfo 11 a 9, victoria que para muchos parecía era suficiente para acceder al juego de desempate y de paso eliminar a la poderosa Venezuela. Minutos después de haber culminado el duelo, oficiales del Comité Técnico del Clásico Mundial de Béisbol dieron a conocer que los equipos de Italia y Venezuela jugarían por el pase a la segunda ronda y que México estaba eliminado, aun cuando la página de MLB había anunciado que México jugaría el día lunes ante Italia. Tras el anuncio emitido a los medios de comunicación, Omar Vizquel, manager de Venezuela, habló sobre el tema. De acuerdo a los estatutos, Mayor Lee Béisbol nos vino a avisar que Venezuela tenía la ventaja apenas por una pequeña diferencia de miles. Las reglas están claras para todo el mundo. Yo creo que ya las reglas estaban establecidas, ya ellos habían estudiado el caso y nos tocó a nosotros estar en esta situación para que aprendan un poquito en un futuro lo que significa estar en una situación así. Por su parte, los dirigentes mexicanos no se quedaron con las manos cruzadas y buscaron explicaciones con los altos mandos de Mayor League Béisbol. Luego, decidimos más de 10 veces que vinieron, no vinieron. Estamos en esta situación ahorita para que les diga a todos los altos que esa clarificación se tenía que haber hecho antes del juego. Ahorita estamos alegando esa regla y esperando ahorita resultados. Por el momento, ahorita no ha avanzado a Venezuela o no ha avanzado a México. Estamos esperando, ahorita está en el teléfono Joe Torre y vamos a hablar con el condicionado por esa pregunta. También el manager Edgar González dijo que ellos buscaron se les explicara esta regla que al final los dejó fuera del encuentro de desempate. El manager habla de innings, innings parciales. A las dos de la tarde nosotros tuvimos una junta con todos los coaches y en la junta estamos platicando e hicimos nuestras cuentas. En las cuentas que hicimos, un inning parcial para nosotros es un inning que jugamos defensa. Eso es un inning parcial. Ese inning cuenta. La regla dice que el inning parcial, porque si no jugamos a ser imparcial, no nos anotan las carreras. Si no, nos deberían dejar terminar el inning, porque es la regla. Nosotros estamos interpretando que el inning parcial era eso. La estrategia fue en base de eso. Les hablamos a Major League Baseball, platicamos con ellos, les hablamos por teléfono como cinco veces, nunca llegaron a platicar con nosotros a clarificarnos la regla. Después de que no clarificaron la regla, dijimos, estamos bien, porque inimparciales no es imparcial. Jugamos con esa noción, el juego hubiera sido completamente diferente jugado, si hubieran venido a explicarnos como les pedimos. Horas después de haber concluido el juego entre Venezuela y México y sin respuestas recibidas por Major League Baseball, el comité organizador del Clásico Mundial en Guadalajara dio una conferencia. Mientras nos pidieron esa espera, ya estaba anunciando el manager y el equipo de Venezuela con un delegado de ellos, ahí cerca, que para ellos ya era el triunfador Venezuela. Y eso para nosotros es una agresión y una falta de educación. Y eso es lo que no estamos de acuerdo. Sabemos ganar, sabemos perder, pero no, ya basta de que nos traten diferente. Eso no es correcto. Aún con la incertidumbre, la página oficial del Clásico Mundial de Béisbol mantuvo que el juego de desempate era a las 7 de la noche de ese lunes, entre Italia y Venezuela. Al final, ese lunes por la tarde después de una larga espera, el comité organizador del Clásico Mundial en Guadalajara aceptó la eliminación de México y mostró la disculpa por escrito que Major League Baseball les había enviado, tras los hechos sucedidos durante la madrugada de ese lunes. Para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.